Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo, ya se oye en los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines, ya pasa debajo los arcos hornados de blancas minervas y martes. Señoras y señores, a continuación, entrada del cortejo de Mariano y de la musa de Mariano. El Teraldo, señorita Raiza Saravia, su carácter del Teraldo. Era sagrado y divino, inviolable, grande y admirable, convocaron las asambleas de los jefes o generales. Infonía en silencio a la multitud antes de que hablara de los reyes para que se oyesen sus discursos. Los tirantos eran los que llevaban órdenes y muchas veces sus ejecuciones. Estaban consagrados a mercurio y encargados de votar o declarar la paz o la guerra. Gracias. Gracias.